¡Primero tienen que elegir un vehículo! ¡Ups! ¡Te trapezaste con tu bola de pelo! ¿Cómo llegó eso aquí? Bien, el púho deslizador nos ayudará a encontrarla desde lo alto, pero el gato móvil será mejor para perseguirla. ¡Lo tengo! ¡Ululet! ¿Qué haces? ¡Ululet! ¡No tiene que subir! ¡Ups! ¡El gato móvil entonces! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.